Existe hoy en el planeta Mucha contaminación Hay basura en todos lados Te cuento yo en esta canción El humo de las fábricas Chimeneas todo es gris En el cielo y en el cemento Están cubriendo de país Cuidado en el ambiente, salva las plantas 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 Es bastante peligroso El humo de la ciudad Nos estamos destruyendo Cada día un poco más Sin conciencia ecológica No podremos ya vivir Hay que generar un cambio Todo depende de ti Cuidado en el ambiente, salva las plantas 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 Desde este momento empieza a reciclar Con ladrillos ecológicos podemos comenzar Raturizalo ya ocupado, lo desecho es reducir Cambia ya, se consiente o nos vamos a morir ¡Vuelve a la pieta! 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 Gracias. Gracias.